¿Qué pasa con el mercado de Santiago? En un mercado que albergó, como sabéis, desde 1903, el edificio se construyó en esa época, lleva albergando el mercado. En 2014 se trasladaron ya, conseguimos trasladar con un gobierno socialista, se consiguió trasladar a la parte de los puestos de fruta y verdura a ese mercado, con lo cual, el derrumbe afectó, como sabéis, a lugares de trabajo de más de 20 familias. Que se han quedado sin poder ejercer su trabajo, sin poder tener su puesto y ejercer su actividad laboral. Como sabéis, en ese mercado de Santiago, la diputación, a través de una ayuda que hizo una subvención directa de 188.000 euros, consiguió anclar la parte que le quedaba de la estructura en pie, que finaliza ahora, que ya se lo hemos hecho saber, tanto en pleno como en algunas comisiones, al ayuntamiento de Linares y a este equipo de gobierno, que finaliza en marzo este compromiso. Con lo cual, tendrán que dar una solución al anclaje de esa estructura. Y también, una cosa que queremos destacar y que a nosotros, desafortunadamente, nos hace pensar que la apuesta de la Junta de Andalucía no es la misma que está teniendo diputación. Pues la Junta de Andalucía, en 2018, también con gobierno socialista, no hay que olvidarlo, libró una subvención de 120.000 euros que no se ejecutó. No se ejecutó, incluso se comprometió a la aportación de una subvención especial que posibilitase su restauración, que a día de hoy tampoco está. Nosotros, en esta moción, lo que estamos intentando es que se haga un concurso de ideas. Nosotros lo que vamos a buscar es un acuerdo plenario de todos los grupos políticos y un compromiso de este equipo de gobierno, sacarle un compromiso al equipo de gobierno que saca un concurso de ideas para la ejecución de un anteproyecto arquitectónico y de restauración, rehabilitación y puesta en uso como edificio cultural, social del antiguo Mercado de Santiago. Nosotros lo que solicitamos en esta moción es que, como se le está dando una solución, y de todo el mundo es conocido, al antiguo mercado y a los trabajadores, a los dueños de los puestos del antiguo mercado de fruta y verdura y de pescado y carne, y se les va a trasladar al mercado de al lado, entendemos que el mercado de Santiago tiene que tener otro ente. Se le tiene que dar un formato cultural, un formato social, y que haga que enriquezca y dinamice un poquito lo que es la zona, tanto para los vecinos como la zona vecinal, la zona comercial, perdón, y que incluso se entre dentro del centro comercial abierto que tenemos en Linares. Al final, que el centro comercial abierto incluya el mercado de abasto y el otro mercado de Santiago, como una de las opciones que tiene que tener esta ciudad de Linares, de apertura y de dinamización tanto social como económica y comercial de la ciudad. Por eso, nosotros pedimos cosas muy concretas. Nosotros pedimos que se haga un concurso de ideas. Nosotros somos el único partido político que en nuestro programa electoral ya llevaba algo así. Nosotros ya llevábamos, redefiníamos el mercado de abasto como un proyecto cultural y social, que se le diese otras capacidades, otros entes. Todos conocemos otros mercados de otras grandes ciudades y de otras pequeñas ciudades que tienen otro uso. Nosotros solicitábamos eso porque ya se le está dando respuesta o se le debe dar respuesta. Hay un proyecto para darle respuesta a los comerciantes y a los dueños de los puestos del mercado, con lo cual creemos que esta moción debería ser apoyada por todos los grupos políticos. Esperamos sacarla adelante. Sin ninguna duda, creemos que así es la apuesta que tienen que tener y el compromiso que tienen que tener los demás partidos políticos por que un mercado con la solera y la antigüedad que ha tenido el mercado de Santiago en Linares tenga un uso y tenga un uso real y que le dé una capacidad, como repito, a la zona, una capacidad de dinamización social y comercial que se merece esa zona.